No solo cometan rumos para bien Distributos y relaciones hay cualquiera Hey selecta, pulota Es que quiero que la gente en Dregus si estás viendo y quiero que le dame un poquito más de caña Hey Dregus, si estás durmiendo ¿No? Rory selecta, next video Yeah Un poquito más de caña Haciendo homenaje ahí al Song System College ¡Ok! Ci milesamos por el absurdo ¿Puedo ser sonidos como unas buenas dos son Orbados en el mismo Dejados al لم Yeah Stop Fellow Mie ¡Veje! ¡Hoy ya la heard Niera Mis покупas no reso Positivo, рекa Y la taza no era перев Trenta Quiero preguntar ¿Y se empieza pura Liardon ¡Gracias!